Un automóvil quedó destrozado de la parte frontal luego de que su conductora se impactó a alta velocidad contra la fachada de un domicilio en la zona centro, en donde vive un sacerdote. El accidente se registró alrededor de las cinco de la tarde de este martes, cuando circulaba a bordo de un vehículo de la línea Versa sobre la calle de Jicotencatl y a metros antes de llegar a la calle de Juan Álvarez, perdió el control del volante subiéndose a la banqueta. La conductora responsable del accidente se trata de María Antonia Pelcastre Rodríguez, quien tiene su domicilio a un par de cuadras de distancia en donde fueron los hechos, por lo que se fue caminando a su casa, pues entró en una crisis nerviosa. Sin embargo, a los pocos minutos llegaron al lugar sus familiares para entrevistarse con elementos de tránsito municipal y hacerse responsables por los daños ocasionados por medio de la aseguradora. Se informó que en este portón, a un lado del número 730, habita un sacerdote de nombre Miguel de la iglesia de San Juan, pero que no se encontraba presente al momento del percance. Para RSG, informó Alejandro Martínez.